el valor del dólar hoy en república dominicana 16 de julio 2020 vamos a ver cómo está el dólar del euro en diferentes bancos y sucursales de república dominicana vamos a empezar con el banco popular dominicano en la compra está en el dólar 57 pesos con 20 centavos y se vende 58 pesos con 35 centavos así como vamos a ver cómo está el dólar el euro en el banco popular dominicano 65 pesos con 40 centavos y se vende 69 pesos con 10 centavos así está el dólar y el euro en el banco popular dominicano hoy 16 de julio 2020 ahora sí no vamos a ver cómo el banco van reserva tiene el dólar y el euro hoy 16 de julio 2020 en la compra está en el dólar 57 pesos con 20 centavos y se vende 58 pesos con 35 centavos ahora sí no vamos a ver cómo está en el euro en el banco van reserva dominicano 64 pesos con 0 centavos y se vende 69 pesos con 0 centavos así tiene el dólar y el euro el banco van reserva dominicano hoy 16 de julio 2020 ahora sí no vamos a ver cómo el banco central de república americana tiene el dólar del 15 al 16 de julio está 58 pesos con 25 centavos y se vende 58 pesos con 32 centavos así tiene el dólar el banco central de república americana hoy 16 de julio 2020 ahora sí no vamos a ver cómo según google tiene hoy el dólar hoy 16 de julio 2020 en república dominicana 58 pesos con 29 centavos así según google tiene el dólar hoy 16 de julio 2020 58 pesos con 29 centavos así tiene el dólar según google ahora sí no vamos a ver cómo ven que tiene el dólar y el euro hoy 16 de julio 2020 en la compra está en el dólar 57 pesos con 80 centavos y se vende 58 pesos con 50 centavos ahora sí no vamos a ver cómo se ven que tiene el euro hoy 16 de julio 2020 en la compra está 65 pesos con 15 centavos y se vende 68 pesos con 75 centavos así tiene el dólar y el euro el banco vivenga hoy 16 de julio 2020 ahora sí no vamos a ver cómo cuesta el junio tiene el dólar y el euro hoy 16 de julio 2020 el dólar el dólar está en western junio el 57 pesos con 49 centavos así tiene western junio y el dólar 57 pesos con 49 centavos ahora sí no va a saber cómo tiene western junio y el euro hoy 16 de julio 2020 65 pesos con 61 centavos así tiene western junio y el euro hoy 16 de julio 2020 65 pesos con 61 centavos así está el dólar el euro en diferentes bancos y sucursales de república americana hoy 16 de julio 2020